Hola chicos y muy buenas. Se me ha ocurrido hace unos días grabar dos vídeos. Hoy será el primero, pero se trata de cómo ser un buen segundo fotógrafo. En este vídeo te voy a contar por un lado qué es un segundo fotógrafo, cómo trabajar, cómo hacer que todo funcione bien, por qué y ese tipo de cosas. Creo que va a ser muy interesante para vosotros tanto si empezáis ahora en la fotografía y queréis daros a conocer, como también como una forma alternativa de trabajar, crear tu portafolio y tal. Así que justo después del intro, empezamos. Bien chicos, vamos a empezar creando el contexto. En primer lugar, ¿qué es el segundo fotógrafo? Bien, el segundo fotógrafo es un fotógrafo que puede ser profesional o que quiere ser profesional, pero está para ayudar al primer fotógrafo. Por un lado, no asume tantas responsabilidades como el primer fotógrafo, no ahorita las fotografías, no comunica con los clientes y tampoco toma decisiones importantes en cuanto a la gestión del trabajo. Pero, ¿por qué ser segundo fotógrafo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué buscar la oportunidad de ser segundo fotógrafo? Es muy simple. Por un lado, te ayudará muchísimo a aprender. Digamos que si tú quieres ser fotógrafo de bodas o fotógrafo de eventos, te vendría muy bien trabajar con otra persona que ya tiene una cierta experiencia para poder aprender de él y adoptar ciertos hábitos que ya tiene esta persona. Por otro lado, es extremadamente útil para crear tu portafolio porque es mucho más fácil ayudar a otra persona para hacer su trabajo y mientras tanto, sin asumir tantos riesgos, poder crear unas fotografías para tu portafolio y de esta forma poder venderte de cara al futuro. También es una buena oportunidad de ayudar a algún amigo, algún compañero y ganar un dinero extra. Y ahora, vamos a la parte principal del video. ¿Cómo ser un buen segundo fotógrafo? Esto es muy importante. Yo he trabajado tanto como primer fotógrafo, buscando y trabajando con segundos fotógrafos y también he trabajado como segundo fotógrafo. No tanto para aprender, sino para ayudar a amigos o desarrollar más mi portafolio o por cualquier motivo. Así que he estado en los dos lados de este trabajo y es por eso que os quiero contar varias cositas en las que he pensado y que me han llamado la atención y que creo que son importantes para ti si lo has hecho, si lo haces o si piensas hacerlo. En primer lugar, es importante entender que como segundo fotógrafo, tu trabajo consiste en ayudar y cubrirle las espaldas al primer fotógrafo. Hay muchas situaciones en las que... Un ejemplo, yo soy el primer fotógrafo, tú estás ahí como segundo y lo que necesito es que tal vez mientras yo voy a hacer una fotografía un poco arriesgada, que tú me cubras las espaldas haciendo fotos de otras cosas que pueden ocurrir mientras tanto. De esta forma me cubres las espaldas y yo puedo estar más tranquilo y dedicarme a la creatividad. Pero cuando trabajas como segundo fotógrafo es muy importante aclarar todas estas cosas con el primer fotógrafo. O sea, tienes que preguntar y aclarar perfectamente las condiciones con las cuales estás trabajando. Por ejemplo, como hemos mencionado antes, si tú estás trabajando como segundo fotógrafo es muy importante aclarar si vas a poder utilizar estas fotografías para tu portafolio. Porque tú puedes decirle al fotógrafo profesional o al primer fotógrafo, oye, quiero ser tu segundo fotógrafo, quiero ayudarte y tal. Y que luego resulte que no puedes utilizar estas fotografías. Igual no va a ser muy buena idea para ti, ¿no? Entonces esto es súper importante aclararlo. Todas las dudas que puedas tener es importante aclararlas, hacer preguntas y no dejar nada. O sea, no pensar que algo se supone por lo cual va a ser así. No. Acláralo todo. Pregunta qué es lo que se espera de ti. ¿Cuáles son las tareas que tú debes de cubrir para poder satisfacer las necesidades del primer fotógrafo? Por ejemplo, ¿quieres estar pendiente de qué es lo que necesita para ayudarle a él? En plan, ¿pasarle algún objetivo como asistente? ¿O quieres estar lejos o quiere que estés lejos de él para cubrir otro ángulo haciendo las fotografías? ¿Qué es lo que realmente necesita? Es importante hacerle estas preguntas para que tú también tengas muy claro cuáles son tus tareas. No vale decir, vale, pues sí, yo soy otro fotógrafo igual que él, así que ahora pues voy a hacer fotos. No, esto no es el trabajo del segundo fotógrafo. Tienes que tener muy claro qué es lo que necesita el primero y poder cubrirlo como necesidades. Algo muy importante es tener en cuenta que no estás ahí para ser el protagonista, para llamar la atención, por lo cual no te metas para hacer tu foto mejor cuando tal vez puedes molestarle y puedes quitarle la foto ya que él asume más responsabilidad y se supone que tiene más experiencia que tú. Por lo cual, no te metas de forma egoísta para hacer la foto perfecta, sino siempre tienes que estar pendiente de qué es lo que hace él y cómo no molestarle, cómo no meterte en medio. Mientras estás trabajando como segundo fotógrafo y comunicas con los invitados del evento, por ejemplo, no te promociones. O sea, no saques tu tarjeta de visitas, no les pases tu página web ni tu número de teléfono, aunque te lo pidan. Imagínate que un invitado de la bora te dice, oye, me puedes pasar tu contacto porque nosotros también nos vamos a casar con mi pareja y tal. No, puedes pasar el contacto o la tarjeta de visitas del primer fotógrafo. De hecho, puedes pedirle tarjetas de visita para pasárselas a los clientes potenciales, pero nunca te promociones a no ser que el primer fotógrafo te diga, si quieres, promocionate. Pero si no te dice esto, eso significa que promocionarte sería una forma muy fea de hacerlo y muy poco correcta. No lo hagas porque eso se puede interpretar como, no sé, como que estás intentando robarle a los clientes. Esto no se hace. No intentes hacerlo. Da igual si se va a dar cuenta o no, aunque no se dé cuenta. No lo hagas. Es muy mala idea. Ahora, habla con él. Dile, oye, ¿tienes tarjetas de visita? ¿Qué quieres que les dé a los invitados si me preguntan algo? Ese tipo de cosas. Sé abierto y demuéstrale al primer fotógrafo que estás ahí realmente para cubrirle las espaldas y no llevarte sus clientes. Un punto práctico y muy importante. Pregúntale cómo fotografiar. El otro día yo estaba trabajando de segundo fotógrafo. No porque el otro fotógrafo fuera mejor que yo o peor que yo, sino porque por varios motivos yo quería ayudarle y acompañarle en este trabajo. Por lo cual, yo como tengo bastante experiencia, se me ocurrió hacerle una pregunta que a él no se le ocurrió decirme cómo hacerlo. Y es cómo fotografiar. No es en plan cómo disparar con la cámara de cómo hacer las fotos de forma básica, sino cómo adaptar tu estilo al estilo del fotógrafo principal. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque este fotógrafo después va a tener que editar tanto sus fotografías como las tuyas y el producto final del trabajo tiene que quedar uniforme, ¿no? Tiene que quedar consistente. Por lo cual, es muy importante que ambos dispareis de la misma forma. Por ejemplo, con la misma exposición. Si uno dispara sobreexponiendo, como yo, que estoy acostumbrado a sobreexponer con más un paso o más un paso y medio, por ejemplo, el fotógrafo con el que estaba trabajando está acostumbrando a disparar al cero o a veces por debajo del cero. Entonces yo le pregunté, oye, he notado que tú subexpones o bajoexpones un poquito las fotografías. ¿Quieres que yo hago lo mismo? ¿Cuál es tu forma de disparar para poder adaptarme a ti? Y él me dijo, mira, yo disparo en prioridad de apertura o modo AV, expongo al cero o a veces debajo del cero. Yo le dije, vale, perfecto, porque yo no disparo de esta forma, pero me puedo adaptar. Es muy fácil. Cambio de modo manual, que es el modo en el que normalmente trabajo, pongo la exposición a cero y me olvido. Todo el día disparo de esta forma. No es mi forma de trabajar. Según mi forma de ver las cosas es poco práctico. Muchas veces fotografías te van a salir mal. Por ejemplo, si me haces una foto a mí y le traza un fondo muy, muy, muy iluminado y yo llevo ropa oscura, lo que va a pasar es que yo voy a salir extremadamente oscuro y mi cara va a salir mal, por lo cual luego tendré que sobreexponer la fotografía en postproducción, en Lightroom, generaré ruido y ese tipo de cosas. Entonces, a mí no me parece buena forma, pero si el fotógrafo principal dice que esta es la forma de la que dispara, mi trabajo es adaptarme a su forma de disparar y hacer todo lo posible para que él pueda editar fácilmente su trabajo. Si él está acostumbrado a hacerlo así, yo también lo haré así. Yo puedo pensar que no es buena idea o lo que sea. No es mi trabajo tomar estas decisiones. Mi trabajo es cubrirle las espaldas, no te olvides y ayudar. No crear problemas, no crear dificultades en el flujo de trabajo, sino facilitar todo lo posible. Asiste al primer fotógrafo siempre y cuando puedas. Por ejemplo, si en algún momento ves que tiene cierta dificultad o, por ejemplo, tú tienes un 35 milímetros que no utilizas ahora mismo y el suyo está a 30 metros en la mochila y ves que él va a por el objetivo, pero es un momento un poco arriesgado, puedes decirle, oye, coge mi objetivo, úsalo y déjame el tuyo porque a mí me va bien ahora. No, ese tipo de cosas. Así se le piensa en cómo ayudarle. Otro consejo que te puedo dar práctico y técnico es, antes de empezar a trabajar, ponte al lado de él y dile, vamos a sincronizar los relojes de nuestras cámaras. Es una forma adicional de ayudarle. Simplemente vais al ajuste del reloj de la cámara, ponéis una hora, un minuto y un segundo concretos y le dais simultáneamente al OK o al guardar. ¿Por qué? Porque de esta forma durante todo el día de trabajo, cuando hacéis las fotografías, cada uno va a hacer sus fotos, pero luego cuando el fotógrafo principal a la hora de editar las fotos les importa a Lightroom, todas esas fotografías van a estar ordenadas cronológicamente a la perfección. También existe la posibilidad de, que me ha pasado muchas veces, cuando se me olvida hacer esto y el segundo fotógrafo me entrega las fotografías, resulta que no hemos sincronizado las cámaras y yo en Lightroom tengo que hacer unas movidas para sincronizar las fotografías de ambas cámaras. No es muy difícil, pero casi nadie sabe cómo se hace. Ya haré un vídeo para mostraros cómo se hace algún día, pero es mucho más fácil poneros uno al lado de otro y sincronizar vuestras cámaras. Esto es lo que yo he aprendido de mi experiencia. Lo importante es no crear dificultades, no crear problemas, sino resolver problemas y ayudar. Si tú eres creativo, impulsivo, siempre si te ocurren ideas, puedes proponer alguna idea, pero no es buena idea estar todo el rato oye, mira, ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos lo otro? Porque el fotógrafo principal tiene su flujo de trabajo, tiene su plan y tu trabajo es seguirle a él, ¿no? Hay ciertos momentos en los que puedes proponer cosas. Oye, quédate aquí si quieres, porque yo puedo estar ahí y cubrir aquel ángulo. Mientras tanto, tú puedes estar más creativo y así hacer tus cosas. De esta forma te puedo dar más seguridad, ¿no? Pero no propongas muchas ideas, no tengas muchas ideas, no seas demasiado creativo. Estás ahí para dar seguridad y no tanto creatividad. Ahora, tal vez sería también útil darte algunas ideas de cómo encontrar trabajo como segundo fotógrafo. Es bastante simple. Lo importante es tener en cuenta que es mejor trabajar con alguien que está en tu zona, ¿no? Si tú vives en Madrid, por ejemplo, no es muy buena idea buscar trabajo en Sevilla. ¿Cómo hacerlo? Puedes meterte en grupos de fotógrafos locales. En plan, grupos de fotógrafos de Madrid. De esta forma te aseguras que todos los fotógrafos que están ahí van a ser de Madrid. Por lo cual, puedes poner una publicación. Oye, estoy buscando trabajo como segundo fotógrafo. Si ahora estás empezando y no puedes ofrecer una calidad buena, puedes explicarlo y decir, estoy empezando, quiero aprender y también crear mi portafolio. También es buena idea no cobrarles hasta en este punto. Es decir, voy a trabajar gratis, voy a ayudar. Ahora, simplemente quiero tener la posibilidad de utilizar estas fotografías para mi portafolio y aprender del fotógrafo principal. Ofrezco mis servicios, mi tiempo, mi trabajo para poder hacerlo. Por lo cual, contacten conmigo si necesitáis mi ayuda. Ahora, si tú puedes ofrecer una buena calidad de trabajo relativamente, puedes cobrar por ello, por supuesto. Puedes decir, yo busco este tipo de recompensa económica y también tener la posibilidad de utilizar las fotografías para mi portafolio. Vivo en esta zona, estoy dispuesto a moverme o me gustaría que el fotógrafo principal cubra mis gastos de desplazamiento y estoy ahí para ayudarte, para asistirte en cualquier cosa que necesites, contáctame. Lo dejas esto en cualquier grupo de Facebook y te contactarán si te necesitan. Otra opción es buscar en Google fotógrafos más desarrollados de tu zona y contactarles por mensaje. Cuando les contactes, no hables de lo que has estudiado, por ejemplo, sino muéstrales tus fotos. Esto es extremadamente importante. Incluso en Facebook, deja algún enlace de tu página de Facebook, de tu página web o cualquier sitio donde ellos puedan ver tus fotografías y cómo trabajas. También es importante, en este caso, sí es importante decir con qué equipo trabajas porque es importante poder trabajar, si es posible, con el mismo equipo para que luego las fotos sean más uniformes. ¿De acuerdo? Este es un punto importante. Cuando contactas a un fotógrafo a través de su página web, ten en cuenta que tal vez no tendrá mucho tiempo para leer los correos, por lo cual, sé muy concreto, muy preciso y conciso. Un mensaje corto explicando realmente lo que buscas, lo que necesitas, tus condiciones y qué es lo que puedes ofrecer. De qué forma le puedes facilitar el trabajo. No entres con una lista larga de condiciones porque dirá, vale, esto me va a crear más lío, más problemas que resolverlos. Entonces, no es muy buena idea contactar a este segundo fotógrafo. A mí me contactó una vez una chica contándome lo que ha estudiado, contándome los premios que tiene, pero no me mostró sus fotografías, no me mostró nada de su personalidad. Yo le pregunté, oye, ¿me puedes contar un poquito sobre quién eres, a qué te dedicas? Me dijo, bueno, pues yo he estudiado tal y cual. Ya, pero yo quería ver su personalidad y no me quedaba claro qué tipo de persona es, porque si me va a crear problemas, mejor no trabajar con ella. Al final no trabajé con ella. Intercambiamos dos o tres correos y no funcionó esto, porque yo no recibí la información que necesitaba. Tienes que ser abierto, transparente, muy transparente para que puedan confiar en ti. No sé, esto es todo lo que yo he aprendido durante el tiempo, tanto trabajando con segundos fotógrafos como siendo segundos fotógrafos en muchos casos. Ser segundo fotógrafo no es como ser de menos calidad. Yo he trabajado de segundo fotógrafo con personas que no son tan buenos fotógrafos como yo y precisamente por esto me llaman, para darles más seguridad, aprender de mí incluso siendo segundo fotógrafo y también garantizar que ese trabajo va a salir bien. Entonces, no pienses que, ah, yo al ser segundo fotógrafo voy a ser como algo inferior. A veces sí, a veces no. Simplemente es una forma de trabajar que te recomiendo y puede ser muy útil, muy buena para crecer y desarrollarte como fotógrafo. ¿De acuerdo? Esto ha sido todo para hoy, chicos. Si queréis ver otros consejos de cómo trabajar como fotógrafo y diferentes cositas, podéis echar un vistazo a estos dos videos que os dejo por aquí, porque creo que van a ser interesantes. ¿De acuerdo? Dentro de poco pienso hacer un video de cómo trabajar con segundos fotógrafos. O sea, el otro lado del trabajo. Así que déjame saber en los comentarios si te parece interesante. Nos vemos dentro de muy poquito y hasta la próxima, chicos. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina